En un nuevo homicidio registrado en el municipio de Cozolacaque, al sur de Veracruz, un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este miércoles 27 de julio. Se trata de Miguel Ángel Rodríguez Domínguez, de 40 años y de oficio lavador de unidades de carga, que fue atacado por sujetos desconocidos. Recibió cuatro balazos y murió de manera inmediata. De acuerdo con el reporte, el homicidio se registró después de las 11 horas a un costado de la carretera Cozolacaque a Cayucan, frente al restaurante La Flor, en congregación de San Pedro Martín. La mañana de este miércoles 27 de julio fue hallado el cuerpo sin vida de un masculino entre las rocas del afluente de Río Blanco del municipio de Orizaba, Veracruz. El hallazgo se dio a la altura de la calle 3 de la colonia Moctezuma por parte de habitantes del sector y de inmediato dieron parte al personal de protección civil y elementos de la policía municipal. El cuerpo, al momento de ser encontrado, vestía un pantalón de mezclilla, camisa gris y tenis deportivos de aproximadamente 35 años de edad, de tez morena y complexión delgada. Un hombre fue encontrado sin vida la mañana de este miércoles flotando en un arroyo de la comunidad de Zapote-Domingue, perteneciente al municipio de Tuxpan, Veracruz. Informe de las autoridades, el oro exiso que se dedicaba a las labores del campo estaba desaparecido desde el pasado 22 de julio cuando salió de su casa para ir a trabajar y fue identificado como Lázaro San Martín de León, de 75 años de edad. Fiscalía, a través de servicios periciales y agentes ministeriales, iniciaron con las investigaciones y se ordenó el traslado del cuerpo al CEMEFO para la cirugía de ley. Dos hombres fueron acribiados en el interior de una vivienda en la comunidad Jardín Nuevo del municipio de Álamo, Veracruz, por sujetos fuertemente armados para luego ir con rumbo desconocido. Los hechos ocurrieron en la calle 5 de Mayo, esquina Ignacio Zaragoza, donde dos personas del sexo masculino que fueron identificados como Alejandro N. y Héctor N. quedaron tirados en un charco de sangre, sin signos vitales. Corporaciones policíacas acudieron al lugar para confirmar el hecho y dar parte a las autoridades de la Fiscalía del Estado. En un punto de revisión de las autoridades federales en los límites del municipio de Huimanguillo, Tabasco y Malfacito, Chiapas, se detuvo a una persona que se identificó con el nombre de David N. y que transportaba vehículos y varias armas. El hombre conducía un trailer color blanco en el cual transportaba un vehículo Nissan color blanco sin matrícula, un BMW color blanco con placas de circulación del Estado de Chiapas y una camioneta doble cabina color gris con placas del Estado de Chiapas. Además, en el interior de la unidad se hallaron armas largas, cortas, cartuchos útiles, chalecos y equipo táctico. El detenido y lo decomisado fue puesto a disposición de las autoridades federales.